Porque, todos en la mente, no sé, pensamos, imaginamos un mundo mejor, donde no existan tantos atropellos contra todas las personas que existen. Imagina, uno sin discriminación, imagina, uno sin autoridad, imagina, deteniendo la verdadera libertad. Imagina, uno sin autoridad, imagina, deteniendo la verdadera libertad. Imagina, uno sin dinero, imagina, un mundo sin refesión, imagina, un mundo sin refesión, imagina, deteniendo la verdadera libertad. Imagina, uno sin guerra, imagina, uno sin discriminación, imagina, uno sin autoridad, imagina, deteniendo la verdadera libertad.